Hola, querido amigo y amiga, bienvenido seas aquí a tu programa Expert TV, el canal de los expertos con Chris Rodríguez y te doy la bienvenida a este tu espacio, como siempre es un gustazo verte y te pido te quedes porque el programa del día de hoy va a estar buenísimo una experiencia que nos hará hacer reflexión, introspección y sobre todo evaluar cómo tenemos esta vida familiar y el día de hoy estaremos tocando un tema muy importante que tiene que ver cómo eliminar los patrones negativos para evitar el karma cómo evitar los patrones negativos familiares para evitar el karma y te pido te quedes como sabes bien, Chris Rodríguez, biodescodificadora, coach de vida, psicóloga familiar, terapeuta de sanación biocuántica y conferencista en temas de desarrollo humano, pues te invito a que te quedes porque estamos viviendo en estos momentos pues una oportunidad que nos lleva a lograr entender la importancia que nos hace desarrollarnos más como personas nos hace evolucionar y esto de eliminar los patrones negativos familiares para ello quiero decirte como experta en el tema, un patrón negativo se refiere a una serie de conductas o hábitos humanas que llevan a una realidad, que llevan a un ambiente familiar que puede ser o armonioso, puede ser tóxico y cuando estamos hablando de eliminar los patrones negativos que se refieren a las conductas del ser humano o esas acciones, nos refieren muchísimo a que ustedes revisen cómo está su relación familiar cómo se van heredando de generación en generación estos hábitos, estas formas de vida que muchas personas lo ven como normal o muchas otras lo ven anormal pero lo siguen haciendo y no hacen nada por cambiarlo sí te quiero decir que es importante que tú sepas que un patrón es un comando que se inserta a nivel psique, a nivel cerebral y que si diario se está haciendo, diario esta acción se ve como una rutina cotidiana se va a ir insertando como un patrón, como un condicionamiento, un código de acción para todos los días te voy a poner un ejemplo, si yo tengo este florero y todos los días yo este florero lo limpio y las personas que están alrededor de mí lo ven que lo estoy haciendo lo que va a ocurrir es que lo van a ver habitual, esto se va a hacer habitual si la limpia del florero se va a hacer habitual y si todas las personas lo ven que no solo lo limpio sino lo pongo en un lugar determinado, se va a ir haciendo habitual y la gente lo va a ver normal si vieran que esto es en la parte positiva, si yo este florero lo rompo, lo maltrato, lo hago mal uso de él las personas a mi alrededor y sobre todo los niños o las niñas van a estar repitiendo lo mismo que yo y van a estar replicando las acciones que yo haga respecto a este elemento todo eso se va haciendo un patrón, se va haciendo un modelo a seguir y aquí lo que quiero decirte, tú que me estás escuchando como padre, como madre o como adolescente es que tú revises qué es lo que tú estás haciendo todos los días que has creído que es lo correcto que es lo mejor para tu forma de vivir cómo poder checar si esos hábitos que tú tienes en tu cotidianidad son positivos o te suman o benefician a los que están a tu alrededor llámese padre, madre, hijos, hermanos, abuelos cuando todos viven en un ambiente cordial, cuando todos hay un respeto cuando hay orden, cuando hay limpieza cuando hay responsabilidad, cuando hay alegría, bienestar, entusiasmo, salud, prosperidad, abundancia ahí es donde vas a dar cuenta que este hábito está funcionando cuando no lo es, tiene que ver cuando la persona cuando es lo contrario a esto que estoy comentando hay un ambiente tóxico, hay relaciones tóxicas en los árboles genealógicos llamados familia que hay que poner atención y para ello yo te invito a que revises estos patrones se originan por repetición ¿de dónde viene? ¿cómo se origina un patrón de conducta negativo? porque lo han repetido nuestros bisabuelos, tatarabuelos, padres y se va viendo con los tíos, con los primos y se ve ya como una forma, un estilo, una similitud todos los martines viven de una manera todos los rodríguez tienen estas costumbres son costumbres habituales que replican de generación en generación aquí el tema es que cuando se replican relaciones tóxicas y se repitan las historias, ¿no? donde se divorcian muchas personas de un clan cuando muchos del clan mueren cuando muchos del clan tienen las mismas enfermedades cuando muchos del clan repiten las relaciones tóxicas con las parejas cuando muchas personas del mismo clan tienen los mismos oficios, ¿sí? que replican los mismos oficios ahí es donde se están haciendo esta repetición de patrones y esos patrones que son conductas habituales se van haciendo un estilo de vida aquí la diferencia, ¿cómo saber? como lo comenté, es si son felices o no son felices y aquí la situación que estamos viviendo en México porque me voy a abocar a nuestro país México es que las relaciones que se están teniendo hoy día con las parejas o con los hijos son muy tóxicos es relaciones de verdad muy limitantes pocas son las familias que llevan buenas relaciones entre los miembros del clan aquí tenemos que darnos a esa tarea de la reflexión ¿cómo está tu árbol genealógico? ¿cómo se han repetido las historias en tu familia? ¿cuántas mujeres se han quedado solas? ¿cuántas mujeres se divorcian? ¿cuántos hombres han sido infieles? ¿cuántas situaciones financieras, problemas de herencia se han quedado o se han replicado en tu transgeneracional? ¿para qué? para que seas consciente de ello y lo detengas y lo identifiques y te des cuenta que si tú no haces nada para cambiarlo y ahorita voy a hablar de cuáles son las diversas técnicas que se pueden utilizar para modificar una historia familiar es bastante fuerte porque se hereda son situaciones que no se o sea, han sido transferidas sin el consentimiento de las generaciones aquí el tema ¿se pueden romper estos lazos, estos lastres, estas maldiciones familiares? pues por supuesto que se pueden romper ¿de qué manera se pueden modificar los destinos de las familias de las generaciones presentes y futuras en el momento que hay alguien o varios del clan que están dispuestos a cambiar y modificar esas formas negativas de vivir? actualmente los chicos y las chicas, los adolescentes ya no están de acuerdo en muchas cosas de cómo están comportándose los padres ni las madres ya las generaciones de ahora son muy independientes algunas generaciones ya traen un chip puesto en donde ya están buscando la independencia a una corta edad en donde muchos no quieren tener hijos pero aquí hay una situación si nos vamos al origen del por qué las generaciones presentes no quieren tener hijos muchos es porque no están de acuerdo o tienen un rechazo a la manera en cómo han visto a su familia si han visto confrontaciones entre padres y madres si han visto que los padres o los hijos son ignorados por los padres si han visto que hay preferencias de un hijo por otro los hermanos no van a querer tener hermanos o los chicos de ahora no van a querer tener hijos si tienen miedo a la responsabilidad porque padre o madre no son responsables con ellos no van a querer tener hijos o sea, repito las decisiones que las generaciones de hoy están tomando tiene que ver con los comportamientos que tienen los padres y las madres de hoy en día entonces yo te invito a ti padre y madre que estás viendo este programa y a ti adolescente es observa cómo está tu entorno y qué tú puedes cambiar porque el cambio radica en nosotros mismos si alguien del clan no quiere vivir la repetición de estos estilos de vida es totalmente loable y por supuesto lograble a que lo hagas el tema es se requiere mucho compromiso mucho amor por ti desde el punto de vista terapéutico se requiere de un acompañamiento se requiere antes que nada que la persona lo acepte se requiere que la persona también desee la modificación se requiere de un cambio de incluso de los escenarios donde conviven con los padres se requiere de la ayuda de un profesional por supuesto que te esté dando el acompañamiento se requiere mucho de perdonar al padre, a la madre, a los hermanos o a los abuelos o a las abuelas que intervinieron porque eso generó un caos o generó confusiones o enredos y esos enredos generó una distorsión de las historias y a veces hay muchos secretos de familia que no se dijeron que no se saben y que eso va generando un desequilibrio en la información de las generaciones presentes y futuras y es un idioma como cuántico es un idioma invisible que a veces no se requiere como saber como para que las almas no se puedan leer entre ellos mismos que no son aceptados que fueron rechazados que fueron traicionados que se les miente es impresionante darte cuenta como hay un lenguaje muy fuerte invisible y que las almas lo saben por eso hay los rechazos entre los hermanos o hay una confrontación entre las parejas o hay una situación desequilibrada entre los miembros de la familia cuando hay incestos cuando hay infidelidades cuando hay secretos guardados cuando hay omisiones de las historias tarde que temprano eso se va a ir guardando en el ADN genético del árbol genealógico en un campo cuántico de información que se va a ver manifestado en los comportamientos desequilibrados de los miembros del clan por eso es bien importante que te des a la tarea de revisar ve cómo están tus escenarios ve cómo están las relaciones cómo se llevan entre los miembros del clan cómo está el ambiente de casa cómo está el tema financiero vean el tema de la salud y ahí van a poder ustedes distinguir y indagar cuál es el área de oportunidad a trabajar aquí como Cris Rodríguez y Conexión Evolutiva nosotros nos hemos dado a la tarea y siempre lo hemos manifestado de que hay opciones de salida que hay formas de modificación y sobre todo que hay todas las oportunidades y las posibilidades tomando en cuenta todas las herramientas de la cual podemos echar mano en estos tiempos para modificar los destinos y las historias dramáticas de nuestros ancestros de ti depende y te voy a decir por qué porque si no se hacen los cambios se van generando esos odios esos resentimientos se van generando todos esos estados emocionales negativos y pensamientos de rechazo o de sentirte repulsión o de bloqueo mental y decir esta persona no me la menciones porque quiero decirte que el dejar de ver a las personas no solo es puede ser algo que pueda ayudar a modificar tu historia pero no es la solución para que la historia mejore aquí tenemos que darnos cuenta que se tiene que hacer trabajo desde la raíz porque si no se siguen generando los karmas y que es un karma ya lo hemos dicho en algún programa pero lo voy a repetir cuando una mamá y un papá o una mamá tienen un problema con un hijo el hijo puede generar un resentimiento hacia los padres y los padres pueden generar un resentimiento hacia el hijo esas emociones negativas discordantes que se dan entre ellos están generando un estado de discordancia en el ambiente y se pueden generar agresiones humillaciones malas palabras malas acciones o condicionamientos que van deteriorando la relación y eso va generando un karma entre los miembros que lo están aplicando te voy a poner un ejemplo imagínate una mamá que le miente a un hijo y no le dice ciertas cosas no le dice las verdades o le dice las verdades a medias ese hijo aunque no tenga claro que está pasando algo en su interior va a generar una barrera con la mamá o con el papá y eso es lo que empieza a generar ese comportamiento tóxico donde este chico es frío con los padres en donde este hijo puede empezar a ser irrespetuoso con ellos en donde este hijo puede querer no estar en la casa porque no siente afinidad con los padres y busca amigos por fuera y este chico se ve ausente de casa este frío este totalmente desconectado de la relación de los padres y esto va a generar que las personas se vayan rompiendo esos lazos que los unen y entre todos estos miembros padre o madre se va generando un karma por no decir la verdad y este chico malos comportamientos con los padres entonces se genera un karma con los padres y el karma tiene que ver acciones negativas traen como resultado este eventos negativos en tu vida y entonces es lo que no se debe de permitir porque si hubo en nuestros ancestros asesinatos o hubo en los ancestros humillaciones o hubo mentiras engaños enredos este maldiciones todo eso va a tener una implicación en las nuevas generaciones y así es como les va en la actualidad como se puede desvincular esto cuando hay alguien que lo acepta cambiar cuando se pone a trabajar conscientemente el perdón cuando indaga la historia cuando se vuelve un conocedor de los hechos cuando se vuelve benevolente cuando se vuelve compasivo cuando no guarda resentimientos cuando entiende que fue una lección que tenía que vivir cuando saca el mejor provecho de esas experiencias y lo hacen maduro lo hacen fuerte lo hacen que desarrolle cualidades capacidades y cuando no tienen nada que guardar ni con él ni con nadie ahí es cuando se logra trascender un evento negativo de familiar y se hace un evento positivo que va a quedarse en la información morfogenética del campo de energía de la familia y lo que va a pasar es que entre más miembros de la familia lo repliquen en positivo esta forma de conductas positivas se van a ir heredando y se va a ir desvinculando y se va a ir desvirtuando hasta que se vaya desmantelando las formas negativas como operaban los ancestros todo esto tiene que ver con la reparación del daño y también tiene que ver con la manera en que se va reafirmando el nuevo patrón positivo a través de conductas y vuelvo a lo mismo de trabajos muy profundos de sanación del transgeneracional llamado familia ¿qué te ayuda a hacer esto? la biodescodificación la biodescodificación es una manera muy poderosa de hacer cambios de sanar los vínculos de reestructurar los lazos tanto del pasado del presente y mejorarlos del futuro pero además también te ayuda a quitar todos esos modelos negativos limitantes y sobre todo a encontrar el origen de tus enfermedades para poder sanar tus heridas y cambiarlas así que como siempre te pido que lo valores que lo consideres como una oportunidad tendremos próximamente el 30 de abril este evento en donde vamos a trabajar el árbol genealógico a través de para trabajo profundo en este microcurso que se llama sanando los lazos familiares y sanando el karma lo vamos a a encabezar nosotros Cris Rodríguez y conexión evolutiva y estaremos dándote herramientas sumamente poderosas para que tú lo puedas sanar esto se va a hacer el día 30 de abril 2022 de las 11 de la mañana a una y media de la tarde y se va a hacer en tres modalidades en online en presencial y en diferido y a un costo súper accesible porque si estamos sumamente comprometidos con el cambio tanto individual como colectivo también recordarte que nos puedes ver los lunes y martes a la una 30 por mujer fm radio también con temas de interés tanto familiares como personales y profesionales y obviamente expert tv a las 7 de la noche aquí los lunes y los viernes a las 7 y media de la mañana nos puedes también seguir por experimentando la abundancia a las 7 30 en 1380 am con radio rama en radio abierta acompañada de mis queridas amigas irri home y sandrini espinozini así que tenemos muchas opciones donde nos puedes encontrar repito 30 de abril como sanar tus lazos negativos familiares y evitar el karma ahí en conexión evolutiva en donde van a poder aparecer los teléfonos en pantalla donde nos puedas escribir y sobre todo nos puedas dar también tus sugerencias de los temas que quieres que hablemos recordarte también que tenemos a tu disposición las terapias presenciales y online estas terapias te pueden ayudar muchísimo a identificar hay personas que dicen sabes que sé que estoy mal en algo pero no lo puedo encontrar no lo puedo ver como le hago créeme que te vamos a ayudar te vamos a dar todas las herramientas de valor para que puedas identificar el origen causa y efecto y la modificación que se va a ver reflejado pero rápidamente en las relaciones con tu familia y sobre todo en tu mejora personal recuerda las terapias personales y este en online versión online y presenciales ahí está apareciendo el teléfono en pantalla y recuerda también nuestra asociación niños de la nueva tierra AC que también está apareciendo el cintillo en la pantalla en donde nos pueden pedir apoyo para sectores vulnerables estamos también dando apoyo escríbenos si quieres que ayudemos a alguna asociación danos información y por supuesto que vamos a ofrecerles alternativas para ayudar a estas personas que tanto lo necesitan y recuerda de ti depende el cambio de ti nada más que de ti depende el cambio y de verdad será un placer poder contribuir en tu mejora personal familiar porque cuando lo hacemos estamos mejorando a nuestro país y a nuestro planeta te doy las gracias nos vemos la siguiente semana muchas gracias y bendiciones a nuestro país y a nuestro país Gracias por ver el video.